Bueno, buenos días. Por favor. Buenos días. Vamos a empezar el acto. Bueno, antes que nada, mi nombre es Javier Escalera. Me acompaña Juan Porras, que somos miembros del colectivo Cultura Andaluza de esta universidad, Pablo de la Vida, junto con otras personas. Y, bueno, este acto, al que, bueno, pues nos alegra que hayáis, digamos, aceptado la invitación, este acto se realiza con motivo de la conmemoración del 28 de febrero. De la misma manera que, con motivo del 4 de diciembre, también desde este colectivo organizamos una actividad que tanto en esta fecha como en la del 4 de diciembre lo que pretende es reivindicar la memoria, la memoria de Andalucía, la memoria del pueblo andaluz, la memoria de nuestra historia, de nuestra cultura, que entendemos es la base para, bueno, cualquier pueblo. Y no solo desde una perspectiva, en un sentido, bueno, pues, sentimental, sino en un sentido de futuro, diríamos, ¿no? Un pueblo sin historia, sin memoria, no tiene futuro. Y en unos momentos como en los que estamos, creemos, además, que tiene particularmente importancia el recurrir, el buscar, el recuperar nuestra memoria, porque la situación que estamos viviendo y que seguramente vamos a vivir en los tiempos que vienen, pues, van a requerir que, como ya hicimos el 4 de diciembre y como ya hicimos el 28 de febrero, el pueblo andaluz, pues, se mueva y diga que quiere seguir siendo, pues, un pueblo libre entre los pueblos, ¿no?, del mundo. Para esta ocasión hemos creído, digamos, útil traer la memoria de lo morisco, ¿no? Lo morisco, un componente fundamental de nuestra historia como pueblo y de nuestra identidad como pueblo. Bueno, ya aquí Antonio Manuel, pues, justamente, ¿no?, nos va a aportar muchos elementos que dan soporte a esa afirmación. Nuestra herencia morisca o la herencia morisca de nuestra cultura y del pueblo andaluz es absolutamente evidente cuando, a poco que se mire con un cierto de libertad y de amplitud de visión y no, o se salga uno de la versión hegemónica y oficial, ¿no?, de nuestra historia, pues, lo morisco o lo que se entiende como morisco o lo que deberíamos de entender como morisco está presente en nuestro día a día, diríamos, en nuestra cultura, en nuestra identidad. Los moriscos, entendido, además, como alguna gente creo que empieza a plantear de manera clara, no en el sentido peyorativo, ¿no?, que en el mejor de los casos, cuando se hace referencia a los moriscos, se suele utilizar, vinculado a lo musulmán, ¿no? Los moriscos, cuando los expulsan o expulsaron a una parte de ellos, pues, ya no eran musulmanes, ya se habían visto obligados a convertirse al cristianismo, ¿no? Por tanto, esa asociación es falsa, diríamos, ¿no? Porque, además, cuando, digamos, lo morisco era realmente lo andalusí. Cuando se expulsa o cuando se reprime a los moriscos, no era solo porque fueran sospechosos de no ser buenos cristianos o cristianos sinceros, sino porque tenían una cultura diferente, porque vestían de manera diferente, porque hablaban de manera diferente, porque bailaban de manera diferente. Y ahí está el flamenco, del que va a hablar luego Antonio Manuel, como un testimonio de la presencia de ese elemento. Se los persigue, se los expulsa o se los intenta eliminar porque eran diferentes, porque eran andalusíes, porque tenían una identidad propia diferenciada. Y, a pesar de todo, a pesar de todo ese genocidio, de toda esa expulsión, de todo ese etnocidio o intento de etnocidio, pues, la prueba es que no consiguieron, ¿no?, digamos, arrancar esa herencia de nuestra, digamos, identidad vinculada, ¿no?, con el mundo andalusí, del que no solo, evidentemente, pero sí como un elemento fundamental, se ha construido lo que hoy es Andalucía. Bueno, pues, por este motivo creemos que reivindicar, conocer y poner en valor, como se dice ahora, ese componente histórico y cultural, nos parece que tiene un sentido claramente político y reivindicativo. Y es por eso que le hemos pedido a Antonio Manuel Rodríguez, compañero, amigo de hace mucho tiempo, yo no voy a hacer una presentación ni mucho menos extensa, simplemente deciros que él es profesor de Derecho en la Universidad de Córdoba, que además es escritor, es ensayista, es activista, comprometido con nuestra tierra, participando en muy diferentes colectivos, movimientos sociales, desde los Ateneos andaluces hasta, bueno, pues, su última, digamos, participación activa en un movimiento que se denomina Andalucía Viva, pues, me parece que, digamos, describen perfectamente, ¿no?, la personalidad y la calidad humana de Antonio Manuel. Entre sus muchas obras, bueno, pues, hoy, además, nos va a hablar especialmente de algunas que tienen que ver con los orígenes del flamenco, pero tiene otros diversos libros publicados desde hace ya tiempo donde se abordan muy diferentes cuestiones relacionadas con la identidad cultural, con la historia, con la memoria de nuestra tierra, y por lo tanto es una persona absolutamente idónea, ¿no?, para tratar, y digo tratar, no solo hablar, sino tratar de esta temática. Queremos agradecer, además, a las personas que lo acompañan, a Carlos Llave y a José María Cala, que son amigos, que forman parte del grupo La Banda Morisca, que, bueno, es uno de los grupos que desde el, es uno de los colectivos, que desde el ámbito de la música, que yo personalmente considero que es una clave fundamental sobre la que tenemos que insistir y aprovechar, pues, desde ese ámbito, pues, están haciendo una labor magnífica de recuperación, de reivindicación de esa, digamos, vena, ¿no?, de esa fuente, de ese manantial que en nuestra memoria tiene la componente andalusí, la componente, bueno, concretamente morisca. Muchísimas gracias por haber, digamos, aceptado nuestra invitación y haberse desplazado hasta aquí, lo mismo que Antonio Manuel desde Córdoba, para participar y aportar a nos su, no solo su conocimiento, su arte, sino su sensibilidad, diríamos, ¿no?, que es fundamental para este tipo de, abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Por mi parte, nada más, insisto, agradecerles muchísimo a ellos la invitación, agradecerles también al vicerrectorado de participación y compromiso social y al decanato de la Facultad de Ciencias Sociales por haber contribuido a la organización de esta actividad y, por mi parte, insisto, nada más, le voy a pasar la palabra a Juan Porras para que, bueno, pues, nos introduzca un poco más en el sentido y en el, un poco, el planteamiento de esta actividad. Bueno, buenos días. Yo voy a percurar casi lo más breve y lo más ligero posible y un poquillo, sobre todo para la gente que no conozca el tema morisco en general, de qué va esta historia, pues, hacer que un poco, una especie de pequeña introducción o alguna de las cuestiones de qué va esto de los moriscos y, sobre todo, bueno, en torno a lo que el título oficial, bueno, que le hemos planteado a esta actividad, la huella morisca en la cultura andaluza, y algunos, por lo menos, unas pistas, unas pinceladas rápidas que después lo vais a ver, sobre todo en la parte del flamenco y mucho más allá, en la parte de los sentimientos, de las creencias y de las interioridades de las personas, de la forma de ser andaluza, que lo va a explicar muy bien después Antonio Manuel, de dónde tenemos esa… dónde se nos ha quedado en las personas y en el pueblo andaluz esa parte de nuestro pasado que, por otra parte, no han parado de negarlo y de negarlo y de como que no existiera, ¿no? Son… yo quería hacer hincapié especialmente en dos aspectos. Primero recordar que Morisco, de cristiano Morisco, cristiano nuevo Morisco, converso desde musulmán tras la conquista castellana, entonces se refiere a eso. Morisco no es andalusí, no es musulmán, esto es lo que hemos comentado antes, ¿no? Y lo que le queda de musulmán y esto está como, en todo caso, está como en un fuero interno donde no se puede demostrar públicamente, etcétera, etcétera, ¿no? En general tenemos que decir eso. Tras la persecución, tras la conquista de Andalucía definitiva, de alguna manera, con lo del Reino de Granada en 1492, de alguna manera las autoridades se quitan la careta y empieza la acción ya sin ningún tipo de reparo por parte de la Inquisición y del fundamentalismo católico en crear una sola… que todo el vasallaje que tenía de Castilla fuera cada vez más cristiano y castellano, como si fuera solo una cosa. Entonces, todo lo que sea diversidad y gente precedente de otras religiones, pues empieza una persecución. Entonces, y que son los decretos de expulsión y demás, ¿no? Hay dos maneras en que los decretos de expulsión de esos cristianos nuevos, o sea, primero te obligan a convertirte y una vez que estás convertido, después lo siguiente es que no me vale con que te hayas convertido, que te vayas vistiendo, cambiando, haciéndote cada vez más castellano, sino que encima ya después no me gusta porque sé que eres converso, que eres cristiano nuevo morisco, o sea, que yo sé y entonces la gente van viendo así, ¿no? Entonces ya empiezan a echar hasta esos conversos generaciones después de haberse convertido, etc. Hay varios decretos y entonces lo que hay es la gente que no se quiere ir de su tierra, que no quiere que lo echen, desarrollan una serie de estrategias de, por un lado, de supervivencia a través de una adaptación de esos indígenas que han sido vencidos en las guerras precedentes, de ese pueblo vencido, como busca maneras de, yo quiero quedarme en mi tierra, quiero seguir aquí, yo soy de aquí, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, pues desarrollo también lo que es una resistencia cultural que se vuelve clandestina, secreta, y que tan secreta, tan secreta, que al final las generaciones ya últimas, conforme van pasando los siglos, ya no tienen ni conciencia de que están haciendo cosas que son resistencia cultural. Entonces, bueno, por ejemplo, con respecto a la capacidad de supervivencia y adaptación de los indígenas ex-andalucíes que son vencidos, pues hay, por ejemplo, estrategias como cambiarse los nombres y apellidos, que se hace a través de la conversión, con la conversión a cristianos, y hay, por ejemplo, un detalle, que los cinco apellidos más corrientes hoy en día en Andalucía, que son García, Rodríguez, López, Sánchez y Fernández, están todos ellos en una lista de los apellidos que adoptaron muchos de estos conversos de musulmán a cristiano, ¿no? Se produce también una mimetización, un camuflaje, y entre la población castellana que se declara cristiano vieja o los contingentes que han podido venir desde el norte, y en esa mimetización con esa población cristiano vieja llega hasta el punto de volverse más papistas que el papa. Esa es otra de las estrategias de supervivencia, ¿no? Y si hace falta odiar a los moros más que nadie, pues se odia a los moros más que nadie, proveniendo de esto de los moros, sea lo que sea, ¿no? También es interesante la parte de la simbiosis con el pueblo gitano, de cómo una de las estrategias fue mezclarse, convertirse, o camuflarse como una parte más de los recién llegados romaníes aquí a Andalucía, y otra, por ejemplo, hay muchas, ¿no?, pero de las más significativas, y después también los retornos que había de los grupos que habían ido expulsando, los metían en barco y los echaban, los que no se morían por el camino, pues los echaban en las costas de África, de Norte África, pues muchos de los retornos, se producían muchos retornos, pero ya venían con una mentalidad distinta de que voy a mi tierra, pero yo no puedo hacer lo que podía hacer, con una nueva identidad, con una tal, y también no te iban al mismo pueblo. Los retornos solían ser también muchas veces a los pueblos vecinos, donde no te reconocieran tus antiguos vecinos, que te podían delatar o lo que fuera, ¿no? Y, bueno, ya para rematar, bueno, algunos aspectos de esa resistencia cultural secreta, que en realidad son, es a través del pequeño gran resquicio que gente que se ponga a mirar un poquillo con atención y que sepa entender un poco las claves de funcionamiento de la sociedad y de la cultura andaluza, te das cuenta de que hay cosas que no te chirrían un poquillo, comportamientos cotidianos, etcétera, y el pequeño gran resquicio por el que se les coló a los inquisidores castellanos la gran tromba latente de la cultura andalusí es, de alguna manera, lo que hoy en día yo personalmente entiendo que es el meollo principal o gran parte de donde se desarrolla la cultura popular andaluza de la actualidad, ¿no? Que es donde ha ido, a través de esa clandestinidad, de esa historia secreta que en muchos casos es inconsciente y sin embargo que se puede... Y hay muchos aspectos, desde la lengua andaluza misma hasta el carácter oesos andaluz, la forma de ser de los andaluces, la música, la poesía, la danza, la arquitectura, el universo sensorial, que ha investigado muy bien Antonio Manuel, en la propia cultura gitano-andaluza, de los gitanos andaluces y las gitanas andaluzas, he dicho arquitectura, el gusto por el campo, las fiestas, los rituales festivos, la cultura del agua o del reguerío, otras culturas del trabajo y en la que os he comentado un poco por encima, precisamente también en esta exageración de la fe cristiana, que en muchos casos no se explica si fuéramos castellanos viejos repoblados y aquí fueran hechos tablas razas y no existía nadie antes, ¿no? Y yo por mi parte creo que vamos a dar paso a Antonio Manuel y a Carlos Llave y José María, José María Icana. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. 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 Ani amamu Ángeles de Zanona Vení cantando A dormir a este niño Que está llorando Y las mujeres de la sierra Va a dormir a tu chiquillo En vez de cantarle el coco Le cantan por fandanguillos Y se duermen poco a poco E a la e a E a la e a Perejil y culantro Y a Arcarabella E a la e a E a la e a E a E a Y a Y a Y a Titofea Al principio fue la nana. La nana es la primera melodía que se escucha. Es la primera melodía que se olvida. Y paradójicamente la nana es la melodía que siempre, que siempre se recuerda. La palabra recordar tiene un origen etimológico bellísimo. Proviene del latín recardio, recorazón. Recordar es volver a sentir con el corazón. El recuerdo es una memoria sensorial. Es la memoria de lo que se siente. Es la memoria que te atraviesa los ventrículos y la aurícula. Yo tuve la inmensa fortuna, como decía Luis Rosales, de haberme dormido cantando. A mí me cantaban nanas, mi abuela, las dos. Mi abuela Rosario, por parte de madre, y mi abuela Angelita, por parte de padre. Y les doy mi palabra de honor, os doy mi palabra de honor, de que cuando escucho una nana como la que acaban de interpretar Carlos y José, a mí se me estremecen los cimientos del alma porque vuelvo a sentir lo que sentía cuando escuchaba a esas nanas. Yo no recuerdo, no tengo en la memoria de la razón ni sus letras, ni tengo en la memoria de la razón su música, pero sí que tengo en la memoria del corazón lo que sentía cuando ellas me la cantaban. Incluso llego a percibir las mismas sensaciones cuando me acariciaban con sus manos. Una, que había sido toda la vida jornalera, me arañaba porque no podía impedir que los surcos que le atravesaban las palmas me rascasen la mejilla. Y la otra, que había sido costurera, le pasaba exactamente igual porque tenía las manos plagadas de agujeros como si se tratara de un cielo carnal y cada uno de esos agujeros fueran estrellas de sangre. A lo mejor vosotros y vosotras ya no duermen con nada. Y es muy probable que muchos de vosotros y de vosotras, además, si os escucháis nanas, tampoco sean nanas como la que han cantado José. Nanas flamencas. Pero todos y todas las que están aquí presentes, sin excepción, sabéis lo que es una nana, ¿cierto? Y todas y todos los que están aquí presentes, sin excepción, si yo os preguntase cuál es el origen etimológico de la palabra nana, lo sabría ahí. ¿Alguien sabe de dónde proviene la palabra nana? La palabra nana viene de la algarabía, del árabe andalusí. De la lengua que se hablaba en el Andalus, cuando Sevilla era andalusí, cuando Córdoba era andalusí, cuando Granada era andalusí y cuando era andalusí, Soria, Barcelona, Valladolid, Zaragoza. Se llama algarabía porque algarab en árabe es occidente y arabía es árabe, era el árabe de occidente. No es el árabe clásico, no es el árabe que se habla en otros lugares del planeta, sino el que se hablaba concretamente aquí porque estaba enraizado en los sonidos que preexistían, como después explicaré y demostraré. La palabra nana viene de nam nam, que significa literalmente duérmete, duérmete. Pero cuando mis abuelas me cantaban nana, no sabían el significado de la palabra, pero lo estaban haciendo. En el otro lado de la calle de agua, en el otro lado del Mediterráneo, las madres también cantan nanas a sus niños para dormirlos. Desde Tánger hasta Sid y Busaid, con una diferencia, que esas madres cuando arrullan a los niños y a las niñas y le cantan una nana, sí saben lo que significa la palabra nana. Sí saben que le está diciendo duérmete, duérmete. Pero escuchadme un momento. Luego dicen nana, nanía, igual que nana la ea, pero terminan diciendo mamú. Y ellas no saben lo que significa mamú. Mamú es la transliteración sonora de la palabra mamón en castellano. Es decir, el niño que mama. Así que ellas, que le están diciendo duérmete, duérmete, luego no saben que lo que están diciendo es duérmete, mi niño. Así que las madres de este lado y las madres de este lado están enfermas de la misma amnesia de la razón, pero las dos están bendecidas por que no han olvidado con el corazón. Yo voy a intentar haceros ver que el origen del universo sensorial que os rodea está precisamente en el origen de las palabras. Porque las cosas existen cuando se nombran y solo cuando se nombran existen. Porque el primer acto de humanización de todo lo que nos rodea es precisamente ponerle un nombre a las cosas. Cuando un científico descubre una bacteria, le pone un nombre. Cuando un científico descubre un universo, un planeta alejadísimo, lo primero que hace es ponerle un nombre. Y a todas y todos los que estáis aquí, lo primero que se hizo cuando nacisteis fue poner un nombre. Así que el viaje hacia esa huella de la que hablaba antes Javier y Juan la vamos a hacer a través de las palabras, de la memoria sensorial que encierran las palabras y que los que estáis aquí presentes, en la mayoría de los casos, desconocéis. Así que si me permitís, voy a emprender este viaje conmigo mismo. Me voy a volver a presentar. Siempre lo hago. Es un gesto de rebeldía de la memoria. Pero no me voy a volver a presentar, como decía Juan, con mi nombre y mis apellidos, que es una de las grandes mentiras de la historiografía nacional católica castellana. Esa que dice que todos los que están aquí sentados provení de cántabros y astures. De una anomalía, sin lugar a dudas, genética, porque ni hablamos como ellos, ni muchas veces sentimos como ellos. No, me voy a presentar en Algarabía, al modo andalusí, como nos llamábamos, en Isvilía, en Sevilla, en Córdoba, en Soria o en Barcelona. Utilizando la lengua vehicular que hablaban en común musulmanes, judíos, cristianos, gitanos, negros y cafre. La palabra cafre viene del árabe kafir y significa no creyente. Y todos ellos eran ciudadanos de la misma unidad cultural y política que se llamaba al andalus. Así que, por favor, aunque sea a partir de ahora, os ruego que cuando revisemos la historia del suelo que piséis, no lo hagáis utilizando criterios confesionales, sino los políticos, con los que han educado siempre. A vosotros desde que tenéis seis años, os están diciendo que este suelo que pisáis es un solar por el que pasaron griego, fenicio, romano, visigodo, bizantino, y de repente no se sabe por qué, quien habla de la historia lo cambia y dice que musulmanes y luego cristianos. A alguien interesó que en un determinado momento ya no es que fuese grave la extranjerización de nuestro pasado, sino que además la lectura fuera confesional. Pues no es cierto. Las lecturas son igualmente políticas. Pues bien, fuera, escuchadme por favor, judío, cristiano, musulmán, negro, gitano o no creyente, en Al-Andalus el nombre se componía de una cadena que contenía una primera parte que era el futuro. La segunda parte es tu nombre y la memoria del pasado y después el presente. ¿Por qué? Por una lógica incuestionable. Y es que tú no eres la misma persona que naciste. Y tú no eres la misma persona que naciste. Y tu nombre que te define está tan vivo como tú. La primera parte del nombre es el futuro. El nombre que te asignaron, que has asignado a tu hijo. Yo me llamo Abu Liberto, el padre de Liberto. La segunda parte del nombre es el que te pusieron tus padres. Yo me llamo Antonio Manuel. Antonio por mi abuelo materno y Manuel por mi abuelo paterno. Y he decidido voluntariamente prescindir de mis apellidos que son Raigambre, Conversa, Rodríguez y Ramos porque los dos se contienen en las líneas genéticas de mis abuelos y abuelas. La tercera parte del nombre es tu memoria. Concretamente, tres ascendientes. Yo soy Ibn Juan, Ibn Manuel, Ibn Juan. El hijo de Juan que era hijo de Manuel que era hijo de Juan. Sin embargo, en Al-Ándalus se prefería el nombre de la madre al nombre del padre. Así que yo soy el hijo de Rafaela que era hija de Rosario, que era hija de Encarnación. Luego viene el lugar donde naciste. Yo soy Il-Almodóvarí porque nací en Almodóvar del Río. Luego viene tu profesión. Yo soy Al-Usted. Usted en árabe andalusí significa maestro, profesor. Así que ya entendéis por qué en Andalucía tenemos una tendencia no escrita a llamar a las personas, especialmente la segunda persona del plural, en lugar del vosotros, decimos ustedes. Porque lo estamos tratando con respeto, lo estamos llamando maestro. Llamamos maestro a los albañiles, llamamos maestro a los camareros. Y hasta hace dos días, las familias entre sí se llamaban de usted. Se estaban tratando de maestro. Al padre y a la madre se le decía de usted porque verdaderamente era tu maestro y tu maestra. Luego viene la característica física por la que te conocen. Yo soy el amputado. En árabe se llama Al-Maktoub. Soy el amputado porque hace exactamente 10 años perdí el dedo anular de mi mano derecha en un accidente. Hubo un accidente jugando con mi hijo al baloncesto. Metí una canasta impresionante, pero el dedo se quedó arriba. Desde entonces, desde entonces sé, porque lo siento, que somos cáscara. Porque la misma persona que perdió el dedo y cayó inmediatamente al suelo, se dio cuenta de que sería la misma si me hubieran amputado un brazo. Si me hubieran amputado una pierna. Si me hubieran hecho un trasplante de corazón. Porque la única cosa que nos pueden amputar de verdad para dejar de ser quienes somos es la memoria. Cuando un enfermo de Alzheimer se mira al espejo y no se reconoce, ha dejado de existir, aunque todos los demás lo conozcan. Y vosotras y vosotros quiero que hoy sepáis que este pueblo no perdió la memoria. Al menos no perdió la memoria sensorial, la memoria de los sentidos. Es verdad que nos han negado en la historia, nos han extranjerizado en los libros de historia. Pero la memoria la mantuvo el pueblo más digno, el más humilde, el pueblo, el más rebelde. Y lo hizo con una rebeldía única, resiliente, la rebeldía íntima, de pellejo adentro. Así que toda esa cadena es mi nombre. Toda esa cadena. Y ahora comprenderéis que no podré presentarme siempre diciendo toda esa cadena, ¿verdad? ¿Qué se hizo para que se reconocieran los que pertenecían a la misma comunidad? ¿Sabéis qué hicieron? Utilizar solo una parte de la cadena. Esa parte de la cadena ha sido siempre, en los pueblos especialmente, el apodo, el mote. Y ahora quiero que me escuchéis. Y el nombre de los flamencos y de las flamencas. Históricamente, los flamencos y las flamencas se han venido llamando a sí mismas y a sí mismo, al modo andalusí, sin saberlo. Manolo Sanlúcar, porque nació en Sanlúcar. Paco de Lucía, porque su madre se llamaba Lucía. La niña Pastori, porque su madre es Pastori. La niña de los peines, porque cuando es pequeña se ponía peines en el pelo. Camarón de la isla, porque tiene el latex como un camarón, y era de la isla de San Fernando. La negra, el turronero. Los nombres flamencos, los nombres flamencos, demuestran que hubo una comunidad que se siguió llamando a sí misma, a pesar de que en el registro civil o en el libro de bautismo aparecía un nombre y un apellido diferente. Y eso simplemente confirma que si tenemos que buscar el origen de las cosas, habrá que ir precisamente al momento en el que la gente se llamaba así. Para hacerlo, antes de empezar, me gustaría llegar a un acuerdo con vosotros y con vosotras. El primero es el siguiente. Si yo tuviera que condensar todo el universo de los flamencos, que es una de las huellas de resistencia morisca más descomunal, más impresionante en cuanto que globalizadora y resistente, en dos expresiones, estoy convencido de que todas y todos me vaya a decir que hay y ole. Hay es una expresión genuina de dolor. Es el quejío. No hay manifestaciones culturales en ninguna parte del planeta que arranquen con un alarido terrible de dolor, como si surgiera de lo más profundo de las entrañas. La otra es ole. Y ahora hago el mismo juego que con la nana. Ole, que estáis cansados de repetirlo. ¿Y de dónde proviene la palabra ole? Ole es el nombre en árabe andalusí de Dios. Porque, repito, fuera cristiano, judío, musulmán, negro o cafre, la lengua vicular, que era la algarabía, el árabe andalusí, Dios se dice Allah. Lo que pasa es que en Al-Ándalus se pronunciaba con imela. La imela es que la A tiende a pronunciarse como una E, así que no digáis Allah, decir L. L es el nombre flamenco de Dios. Así que los dos componentes esenciales de una de las manifestaciones más contundentes de resistencia popular son el dolor y lo sagrado. Hay y ole. Y hay otros dos elementos más para que entendáis este viaje a través del origen de las palabras. Que el flamenco se aprende y se transmite de memoria y se canta en ándalus. No admite otra lengua y hasta hace poco tiempo no admitía otra fórmula de comunicación. De hecho, la imposición de mecanismos de aprendizaje centroeuropeo han provocado la locura, el delirio, de que se hayan expulsado a dos de los mejores guitarristas de Córdoba del conservatorio de flamenco de Córdoba porque ya no es el mecanismo adecuado de enseñanza. Por el que sí aprendió Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar, pero ahora ya no. Así que, si queremos conocer el origen de una de las expresiones populares más pegadas a vuestra memoria sensorial, habrá que viajar a un momento en el que a este pueblo se le causó un trauma tan enorme que todavía le duele y por eso dice ¡ay, ay, ay! Habrá que viajar a un momento donde el nombre de Dios se pronunzaba en árabe andalusí, al-ele. Habrá que viajar a un momento donde a este pueblo se le condonó al analfabetismo funcional, a no escribir en la lengua que escribía hasta el punto de que tuvo que transmitir su conocimiento a través de la memoria. Y habrá que buscar un momento en el que este pueblo aprende la lengua del conquistador pero lo hace sin renunciar a las palabras que milenariamente le pertenecen y a los sonidos que ya lo evitaban en la garganta. Y ahora, conmigo, ¿me podéis decir qué momento es ese? ¿Ese momento es una fecha concreta en el almanaque, en el calendario? Otra de las grandes mentiras que lleváis estudiando desde que tenéis seis añitos es que las historias cambian de un día por a otro a partir de una batalla o a partir de una capitulación o a partir de un tratado. Como si las culturas se murieran como las mariposas o se derogaran como las leyes. Como si mañana llegaran y dijesen que tenéis que hablar todo alemán y olvidáis seguir la lengua materna con la que os comunicáis. Eso es imposible. Pero sí que es cierto que hay un momento en el que la historia peninsular se da la vuelta. Hay un momento en el que el paradigma deja de ser la diversidad para convertirse en la uniformidad. Y ese momento que es un tránsito y que tiene muchísimos siglos de distancia comienza con la persecución del distinto pellejo adentro, pellejo afuera. Del que reza de forma distinta o del que tiene un color de piel distinto. Repito que no ocurre en un día que nadie me diga que eso pasó concretamente con la toma de Granada. es un proceso paulatino, es un proceso paulatino, lento, igual que el mecanismo de resistencia que todavía pervive como vamos a demostrar. Pero si tuviéramos que elegir un nombre para llamar a todo ese fenómeno de comienzo de la persecución que es cuando empieza a surgir el flamenco, esto es sin duda la muerte de Al-Andalus, sin duda es la muerte de Granada. Música 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 Fue porque no me dio ganas, Arpieza, de un rosa dormir y rosa tuve por cama de cabecera de cabecera y rosa dormir y rosa dormir y rosa dormir y rosa dormir de un rosa dormir correa Cuando cae Cuando cae simbólicamente Granada Cuando cae simbólicamente Granada Es verdad que mucha población nativa se va Mucha población nativa es cierto que cruza al otro lado del Mediterráneo Incluso se va a América Y los que se van llevan su cultura, nuestra cultura en formol Todavía cantan los niños la canción de Dónde están las llaves matariles En el fondo del mar matariles Lo que los niños no saben y los adultos tampoco y probablemente muchos de vosotros Es que la palabra matarile viene del árabe andalusí mauta Que significa muerte y rilla que significa viaje Mautarrila matariles es muerto en el viaje Ahora quiero que canten la canción otra vez Dónde están las llaves muertos en el viaje En el fondo del mar muertos en el viaje En esa aparente inocente canción infantil se está retratando el trauma de los muchos que tomaron el camino del Mediterráneo Y murieron en esa fosa común con las llaves de su casa en la mano Con la esperanza de poder algún día regresar Exactamente igual que ahora Pero en sentido opuesto Y si lo que yo estoy contando No os estremece No os conmueve No solamente hemos perdido la memoria Sino algo mucho más grave Hemos perdido el corazón Muchos de los que se fueron Como digo Se llevaron esa cultura y la han mantenido al otro lado del Mediterráneo Pero esa cultura Que es cultura andalusí No es flamenco Es otra cosa Incluso Fijaros Los que ya se fueron convertidos Yo tengo amigos En el norte de África Que mantuvieron el apellido Antes de que se convirtieran al catolicismo aquí Y se llaman por ejemplo Chachó Pero hay otros que se llaman Deluya porque eran de Loja O Lubaris porque eran de Olivares Eran ya converso Gente que por ejemplo Cuando se asombra Dice Ala, ala, ala Y en realidad lo que están haciendo es Santiguarse Pero se han quitado la vertical Porque de la misma manera que te proteges aquí Se protegían allí Los que se fueron Repito Llevaban la cultura de aquel momento Y la han mantenido Como por ejemplo Lo que vais a escuchar ahora Vais a escuchar una pieza Que se llama Tacuasía La Tacuasía Es el comienzo instrumental De una nuba De una pieza De música andalusí Culta Esa pieza Se mantiene En el norte de África Como señal de hospitalidad Para el viajero Ahora Escuchadla La Tacuasía La Tacuasía ¡Gracias! La música andaluzí se compone de piezas que se llaman centones. En cada centón, que tiene que estar bien marcado, se hace así para que los que interpretan puedan improvisar por encima, exactamente igual que se mantiene, por ejemplo, en la música flamenca. Los centones que acabáis de escuchar encajan exactamente con el himno de España. Así que, que sepáis que el himno de España no es una marcha prusiana, ni una marcha de granaderos, sino una marcha de granadinos. Es la melodía que se mantuvo en la península, que era una melodía preexistente, ¡ojo! No es una melodía orientalista, es una melodía que ya existía en la península, que recopila a Ben Pace, que la iberiza, la hace andalusí, y que cuando toma el camino del Mediterráneo, se mantiene en la memoria sensorial del otro lado, y aquí, hasta que se olvida. La bandera de España es fruto de un concurso, para ver cómo se veía mejor en el mar, y el himno de España resulta que es la introducción de una nuba andalusí. Así, como es una introducción instrumental, no tiene letra, porque nunca la tuvo. Sin embargo, yo no voy a hablar de lo que pasa en el otro lado de la calle de agua, no voy a hablar de lo que pasa en el otro lado del Mediterráneo, o voy a hablar de lo que pasó aquí. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Escuchadme bien. Lo que pasó aquí fue que la inmensa mayoría de la población nativa peninsular se quedó, y que la inmensa mayoría de la población, escuchadme por favor, tenía el mismo color de pelo, el mismo color de ojo, el mismo color de piel que el conquistador. Porque de la misma manera que la población nativa peninsular se romaniza, y en ninguno de vuestros libros habéis estudiado la conquista de Roma, sino la romanización, el sur y el levante peninsular se hace bizantino durante el siglo VI, porque quiere seguir perteneciendo al Mediterráneo como cuna civilizatoria. El Mediterráneo tiene un nombre bellísimo en árabe, es al-Bajr al-Abiya tal-Mutawasit, es el mar blanco de en medio. Por eso existe un mar rojo, por eso existe un mar negro, y se llama mar blanco porque todas las aceras del mar Mediterráneo tienen el mismo color encalado de sus casas, sea en Alejandría, en Túnez, en Mojácar o en Sevilla, porque hay mediterraneidad donde hay paredes encaladas y olivos, que curiosamente son verde y blanco. La inmensa mayoría se quedó y se convirtió a la lengua y a la religión de los conquistadores. Como ha explicado Juan, un mecanismo de resistencia fue aparentar el opuesto para sobrevivir. ¿Qué está prohibido? ¿Comer cerdo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Comer cerdo. Por la tarde, por la mañana y por la noche. En Chiclana de la Frontera, que tienes al lado el mar, en lugar de comer pescaíto, resulta que la comida típica son chicharrones. Y claro, son chicharrones porque es lo que está a mano en Chiclana de la Frontera. No, porque es un mecanismo de resistencia. ¿De dónde viene la tapa? La tapa viene de la tapadera de cerdo que se colocaba encima del vaso de vino. Es una tapa. Quien toma vino y come cerdo no es musulmán ni judío. Y quien lo está haciendo no es un moro. No es un extranjero. Es un hispano peninsular. Lo que pasa es que duelen las tripas que vosotras y vosotros, que pertenecéis a la élite de la sociedad andaluza, que pertenecéis a la élite de la sociedad española, hayáis conseguido ese estatus estudiando la selectividad a Platón y Aristóteles y en un doble salto mortal historiográfico a Santo Tomás y San Agustín y no tengáis ni la más remota idea de qué decía Maimónides o Averroes. Los dos extranjeros en nuestros planes de estudio porque cometieron el inmenso pecado de haber nacido en Córdoba igual que su padre, su abuelo y su tatarabuelo. Sin embargo, San Agustín de Hipona sí es europeo. ¿A qué es europeo San Agustín de Hipona? ¿Sí o no? ¿A que sí? ¿Tú sabes dónde está Hipona? Está en Túnez. ¿Y sabes de qué color de piel era San Agustín? Era negro. Pero un negro norteafricano es europeo por cristiano. Y sin embargo, Maimónides y Averroes, que tenían el mismo color de piel que tú, el mismo color de ojos que tú, es un extranjero porque pertenecían a las religiones equivocadas después de la conquista hasta hoy que estamos en pleno siglo XXI. Y se nos debería caer la vergüenza de tener que ir a universidades como la Sorbona de París o a Oxford y Cambridge para saber lo que se estudiaban, cómo fueron los vehículos de transmisión del saber mediterráneo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque los moriscos no eran una minoría. No eran una minoría. Eran la población misma. Erais vosotros. La gente se quedó y tuvo que aprender otra lengua, exactamente igual que cuando se romanizó, con un problema añadido, que te prohibieron escribir en la lengua en que escribías. Porque nosotros escribíamos en alifato, con los caracteres en árabe. Y ahora, decidme si estáis de acuerdo o no conmigo. Probablemente alguno de vosotros o vosotras ha estado de erasmo en un país del que desconoce la lengua. A lo mejor te vas a Polonia o te vas a Chequia o a saber. Y resulta que tienes que aprender en esa lengua cómo se dice gracia, cómo se dice hola. Pero tú no conoces los caracteres gráficos con los que se hace. Vamos a poner ejemplos mucho más sencillos, que todos controlen. Por ejemplo, el inglés. Naturaleza. Es nature. Claro, es nature. Y si tú no sabes inglés, escribiría nature. No pondrías nature. ¿Sí o no? ¿Cómo se te va a ocurrir? Imagínate que tiene que ser el francés. Tú tienes que poner hoy. Hoy es aujourd'hui. ¿Cómo es escribir aujourd'hui? Si no sabes francés. Lo pones con O. La G es un sonido G. ¿Alguien escribiría aujourd'hui con apóstrofe antes de la H? ¿Alguien lo haría? No. Ahora tienes que aprender castellano, pero tu lengua es la algarabía. Y tienes que aprender a decir que lo que te estás comiendo es una masa mora. ¿Eso cómo se hace? En aljamía. ¿Qué es aljamiar? Coger las letras del alifato y escribir sonidos en castellano. Eso es aljamiar. Entonces, si yo escribo una masa mora con grafía en árabe, acaba siendo mazamurra. La mazamurra. Esa es una palabra aljamiada. Inicialmente empezamos a aprender el castellano así. Como hay sonidos que son muy plurales en la garganta del andalusí, depende de cual que la escogiéramos, así pronunciamos de una manera u otra. Por ejemplo, en árabe andalusí hay hasta cinco sonidos que se parecen a la S-C, Z. Está la sin, la shin, la za, la zo y la zaim. Donde se escogió la shin, por ejemplo, donde yo vivo en la vega del Guadalquivir, donde vivís vosotros, se cesea. El sonido shin se mantiene cuando decís koshe, pisha, xosho. El sonido fa se queda donde la gente cecea. El zo donde la gente cecea. Y la zaim, ese sonido líquido se mantiene en el andévalo, o en la subbética cordobesa, cuando la gente dice la virgen de Arasreli o Lugena. Pero no sabe por qué. Claro, si somos hijos de la repoblación cántabra, ¿por qué los cántabros no hablan así? ¿Por qué los asturianos no hablan así? ¿Que es una anomalía? Había una aduana en Despeñaperro para que quien no supiera hablar dijera tú no sabes hablar bien castellano, pasa. Bueno, antes de pasar, por favor, palma. Sí, pero que esto que te parece tan absurdo es lo que aparece en la historia oficial que tú te has estudiado. Mira, mi niño, Liberto, me preguntó, mañana tengo un examen sobre la Edad Media. Papá me pregunta, vale, ¿cuándo empieza la Edad Media? Mira, papá, la Edad Media comienza cuando cae el Imperio Romano y termina cuando se descubre América. Bueno, Liberto, eso de descubrir, descubrir, te doy la palabra de honor que allí ya había gente. Será que lo descubre el que viene de aquí para allá, pero el que estaba aquí no, ¿no? Bueno, papá, eso es lo que pone en el libro. Bueno, de igual, tú pon lo que pone en el libro. Durante la Edad Media había tres estamentos, la nobleza, el clero y el pueblo llano. ¿Estáis de acuerdo? A que lo habéis estudiado todo así. En el libro de mi niño, al lado, además, había un castillo, porque claro, cuando te viste de medieval, hay un castillo, hay una monja, hay un caballero con una cruz en el pecho. Claro, entonces me quedo mirando a mi hijo y le digo, mira, Liberto, verá. Es que resulta que esa es la Edad Media de Londres. Es la Edad Media de París, pero no es la Edad Media de Sevilla. Porque en Sevilla, desde ese tiempo hasta ese tiempo, además de nobleza, había emire, califa, porque además de clero mozárabe, había ulemas, había rabino. Y porque además de pueblo llano, existían médicos, poétas, filósofos, mujeres. Pero eso no lo había estudiado, ¿verdad? Y el problema era que mi hijo me dijo, papá, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pongo? Lo que tú me dices es lo que pone en el libro. ¿Lo veis? Tuvimos que aprender esa lengua y lo hicimos conservando los sonidos en la garganta, incluso palabras que desconocemos. La gente dice en Andalucía bujero. Claro, es que hablamos muy mal el castellano, salvo que en árabe bujaira significa lago, un agujero. Si la palabra se parece, bujero, bujero, la compra. La gente dice, esto está daleao. Claro, tú hablas muy mal porque tendrías que decir la deao, salvo que dale, en árabe andalusí, es desviado. De hecho, el final de la fatija es ala dalin, es desviado del pueblo de Dios. Luego, daleao es alguien o algo que está desviado. Pero tú no conoces las claves. Como no conocemos las claves, tenemos un mundo delante que no conocemos. Si tú tienes que explicar todo ese mundo con las claves equivocadas, ahí comienzan los problemas. Si tú tienes que explicar la historia de Andalucía partiendo de que esto es un solar que ha sido repoblado por gente del norte y que todo el mundo acabó siendo expulsado, incluso que hubo una comunidad de distinto, así es muy difícil. ¿Y si no lo hiciéramos así? ¿Y si no replanteásemos la historia que nos han contado utilizando algo tan potente como la memoria? ¿Y si completamos la memoria con la historia? Flamenco y adicionario. Dice que viene del holandés Flaming. porque ya sabéis que la gente en Ámsterdam se levanta cantando Seguirilla y ahí hay una tradición honda enorme que además rodea a todos los Países Bajos de hecho hasta en Bruja la gente canta Soleare. Ese disparate está en la Real Academia Española de la Lengua. y si Flamenco proviniese de la lengua de Nana y si proviniera de la lengua de Ole y si proviniera de la lengua del Matarile la gente que se quedó acabó olvidando las claves pero mantuvo los sonidos más íntimos los más importantes los más vinculados al alma en la garganta y en el corazón porque no lo olvidéis nunca esto y esto son los yacimientos más difíciles de espoliar porque puedes quemar a las personas puedes quemar a los papeles puedes destruir los monumentos en Triana que la fundan ocho mil moriscos almeriense todavía se canta que bonito ir por Triana y ver la torre del oro sin campana ¿quién está cantando eso? alguien que desde este lado ve que todo el barrio de Santa Cruz lo que eran iglesias perdón lo que eran mezquitas ahora son iglesias menos la torre del oro qué bonita sin campana ¿lo veis? ¿eso qué es? un cántabro no, no peor un holandés seguís cantando con total normalidad ya vienen los reyes magos ole ole Holanda porque ya también sabéis que los reyes magos que vienen de oriente antes de llegar a Sevilla pasan también por el puerto de Ámsterdam pero lo cantáis con toda normalidad cuando un flamenco dice ley, 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 ley está diciendo la ilaha ilala que no hay Dios sino Dios con imela pero cuando dice la ilaha ilaanta está diciendo no hay Dios sino tú y eso acaba refugiándose en palabras que se parecen como daleao como bujero como ole ole Holanda la palabra flamenco se compone de dos expresiones en árabe andalusí la primera es felá felá significa en árabe campesino pero también significa bendición y es una palabra sagrada que se repite en las cinco veces que rezan los musulmanes felá la segunda es mencub mencub tal como lo estoy diciendo en árabe andalusí hay dos grados de expropiación cuando a uno le quitan lo que tiene la ropa la comida el dinero la casa el coche a eso se le llama mindun que declinado es minduni y es el origen de la palabra mindundi o mendondo o mondongo de hecho un mondongo es lo que se hace con lo que sobra con lo que no tiene en 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 cataluña a las arbóndigas se le dice mandinguilla porque están hechas con lo que sobra así que cuando aquí en andalucía la gente dice armóndiga que sepáis que lo está diciendo bien por favor escuchadme si esto lo habéis escuchado alguna vez antes os pido perdón por ser tan pesado y repetirme si lo habéis leído cuando estudiasteis en primero o en segundo de bachillerato os pido perdón pero si es la primera vez que lo estáis escuchando por favor no perdáis la oportunidad de llevaros a vuestra casa un saber que ha sido ocultado históricamente a nuestro pueblo y que sin embargo tu abuela y tu abuelo lo mantuvieron en el alma sin saberlo aunque no me respete y a mí respeta a vuestros ancestros por favor porque hay un segundo grado de expropiación que es mencub el mencub es al que se le quita todo no solamente lo que tiene sino también lo que es a que se le prohíbe rezar como rezaba vestir como vestía sentir como sentía hablar como hablaba beber lo que bebía comer lo que comía era un deshuseado un mancillado un nadie y eso en árabe se dice mencub así que zelá mencub una vez desprovisto de los aparatos ortográficos de los aparatos sintácticos de un pueblo que ha mantenido esos sonidos pero que ya no sabe armar una frase es el origen de la palabra flamenco y la gente que se quedó siguió haciendo lo que hacía de puertas hacia adentro y siguió rezando lo que rezaba pero olvidó el porqué y olvidó las claves escuchadme ¿sabéis cómo se dice oración en árabe? oración en árabe se dice salá el plural de salá es salaguá así que que cantar por salaguá es cantar por soleá aláhu aláhu ¡Suscríbete! 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 que la media es más larga que la granaína, luego no tiene mucho sentido, no podrá ser media, pero porque su origen es otro. Esa segunda llamada se llama ícama, escuchadme, ícama. Se hace en la intimidad de los presentes, participa prácticamente de la misma sonoridad que había escuchado antes, pero se hace desnuda. Esa llamada es la segunda vez que se hace y ya no se nombra el nombre de Dios cuatro veces, sino solamente dos. Es la segunda llamada y se hace solamente dos veces. ¿Sabéis cómo se dice dos veces en árabe andalusí? Es en Fusca, en clásico, es Maratain. En árabe andalusí es Martín. El martinete comparte esa segunda llamada. De hecho, de hecho, los martinetes se cantan redoblao y la fatiga, fatija es el comienzo del Corán, por si no lo sabíais, es la fatija y las fatigas son dobles. Las fatigas dobles se cantan redoblao. Es dos veces, Martín. ¿Y qué tenemos que esperar? ¿A que venga un instrumento hidráulico en el siglo XVIII, XIX, para que se le ponga nombre a algo que se ha mantenido intacto en la memoria de la gente? No. Pasó exactamente igual que con la barca de la sala de la Alhambra. Se refugió en un sonido que se le parecía martinete. De ahí que lo asociemos a la fragua, pero no es verdad. El martinete viene de Martín en la segunda vez, en la segunda llamada a la oración. altra llamada a la oración. Cállate. Ni quien te vía yo de ser, que soy un mueblecito de tristeza. ¡Ale! 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 El! Hay también una religiosidad popular! Una manera que han obtenido siempre todos los pueblos de trascender de sentir que pertenecemos al todo y que el todo pertenece a ti se han hecho muchísimas prácticas para conseguirlas, todas las civilizaciones y todas las religiones en el islam había dos mecanismos para llegar a esa trascendencia uno es el que se llama sufismo de la sobriedad y es hacerlo desde la introspección desde el silencio desde el retiro pero junto a ese sufismo había otro en el que uno llega a la trascendencia cantando agarrándose la camisa levantando el dedo dando vueltas como los derviches giróvagos y esa forma de llegar a la trascendencia se llama sufismo de la embriaguez yo he visto a tárica sufíe incluso una de mujeres sólo de mujeres que lo hacen con el díker que se llama es el recuerdo repitiendo repitiendo dando palma dando palma diciendo haciendo la salve exactamente igual una dos veces tres cuatro cinco hasta que pierden la cabeza se van porque se vuelven borrachas se emborrachan se embriagan sabéis cómo se dice borrachera en árabe la que embriaga la que extasía la que divorcia el cuerpo del alma lo sabéis cómo se dice se dice si quería así que la seguiría no puede provenir de una expresión popular que no se asemeja ni en la letra ni en la melodía ni en la nada con una expresión sufí mística de trascendencia porque cuando josé estaba cantando estaba borracho por dentro pero sobrio por fuera hay mil ejemplos de huellas espirituales en el flamenco que se han mantenido sin saberlo por ejemplo la niña de los peines cantaba fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar y después de mucho tiempo mi centro volví a encontrar esa letra que acabáis de escuchar como podéis comprobar es propia de un pueblo menor de un pueblo analfabeto a que sí fui piedra y perdí mi centro en la teosofía de la luz de sorabardi en persia se cuenta que cuando tu centro sensorial en el cuerpo que es el corazón se une con el centro del universo que es el polo se produce una explosión de luz y te conviertes en piedra eso está en el himno de andalucía y no lo había dado cuenta cuando blas infante escribió hombres de luz que a los hombres almas de hombres les dieron eres indestructible hecho una piedra porque te has unido con el todo y el todo está en ti pero cuando se rompen los centros cuando te pierde acabas en el más absoluto desorden en el peor de los caos en la más terrible de las soledades y de las oscuridades y eso donde está en el fondo del mar fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar y después de mucho tiempo mi centro volví a encontrar cuando cante alguien flamenco y cante una soleá que sepáis que está cantando por oraciones expresiones sufíes de un pueblo que no quiso olvidar el problema es que nosotros lo estamos escuchando como analfabetos somos nosotros los analfabetos aunque el flamenco sea patrimonio inmaterial de la humanidad mientras este pueblo no sea capaz de entender lo que está cantando mientras no ponga razón al sentido seguiremos siendo lo que somos un pueblo sabio que sigue recordando pero tiene que entender lo que canta os voy a poner otro ejemplo de expresión espiritual y voy a intentar ser lo más fiel a la tradición cuentan que antes de que existiera el tiempo de que antes de que existiera la eternidad Dios ofreció la libertad y la capacidad de nombrar a las cosas a los animales a los montes a los ríos y todos los rechazaron porque sabían del enorme riesgo que corrían entonces Dios se lo ofreció al único ser sumamente necio que diría que sí el ser humano a cambio le permitiría vivir en el paraíso paraíso en árabe se dice al llana Córdoba es Córdoba la llana no porque sea llana sino porque es el paraíso Córdoba al llana o el barrio de la llana es el barrio del paraíso con una condición no podía morder una manzana es decir me concede la libertad para ser esclavo la única forma que puedo demostrar que soy libre es mordiendo la manzana la única norma tengo que cumplir y que hizo el ser humano pues morder la manzana no tenía más escapatoria el castigo fue descenderlo del mundo de arriba al mundo de abajo cuando Adán tocó la tierra nada más sentir el suelo se dio cuenta de que iba a morir se dio cuenta y empezó a sentir el dolor la pérdida la sangre y entonces miró arriba en señal de perdón y entonces Dios le arrojó una piedra blanca como la nieve y cuando cayó en las manos de Adán la piedra se puso negra porque contenía el mal que había cometido y todos los males que cometeríamos desde entonces hasta ahora esa piedra negra que contiene todos los males es la petra nera es la petenera la piedra la piedra la piedra Gracias por ver el video 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 Hemos transitado en gran parte de la charla por lo sagrado Por lo vinculado a lo litúrgico o al sufismo, a la religiosidad popular Pero convendréis conmigo que el flamenco también es eminentemente popular Y que sobre todo ha sido una expresión de rebeldía del pueblo Porque el flamenco nació por y para la rebeldía El flamenco sin duda es la herejía del poder Hay veces que hemos tenido incluso la inmensa fortuna de poderlo cantar a la cara Y enfrentarnos con los poderes clásicos del antiguo régimen Lo que yo quiero que entendáis ahora es para hacer un pequeño flashback y colocarnos justamente en esta posición Que hubo un momento en el que el pueblo permanece Que es cierto que hay una minoría Y que esa minoría mantiene junto con la mayoría asimilada Estas claves clandestinas hasta que olvida el porqué Son 100 años de soledad Luego vienen 100 años de desolación De persecución terrible Y la gente se esconde La gente contiene todo eso En un almacén Que es este almario que se llama flamenco Y después viene lo que tenía que venir Que es la mezcla de todos con todo También con los castellanos Y hay un lugar Específicamente un lugar Nacido por y para la mezcla Que son las paradas Las fondas Ahí combinan todos los elementos Populares de la civilización Que acababa de morir Y que se mantenía en la resistencia Con la civilización popular Que transitaba por cualquier parte Ese lugar de fonda Es el fundusco El fundusco Y el fundusco Estimológicamente es una de las raíces De un palo flamenco Que es el fandango Lo que va a pasar ahora Lo va a explicar mejor José que yo Y ahora lo vais a escuchar Es una cosa realmente impresionante José Bueno pues voy a Voy a cantar un fandango Sobre una base De un magual andalusí De una improvisación musical andalusí Y después pues me va a contestar El maestro Shekara Que es bueno Shekara si no lo Lo conocéis Uno de los De los mejores músicos Que ha dado Marruecos Era un músico De origen andalusí De los que guardaron consigo Toda esta tradición andalusí Y vais a poder comprobar Como Tanto las melodías Como los melismas Son prácticamente Iguales Muy similares A los del Fandango Flamenco De hoy Perdona 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 Yo tengo una enfermedad Que cuando bebo Me acuerdo De lo Que no puede Yo tengo una enfermedad 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 Aين دعوك في الهواء Aين دعوك في الهواء Nos quedan dos betas de los flamencos Dos Tenéis que entender que de la misma manera que la civilización andalusí No son tres culturas Sino una sola cultura Una civilización Una sola Como si fuera una fuente en la que caían distintos caños Y al final se acaban mezclando todas las aguas Las culturas de resistencia Estaban compuestas precisamente por los mismos veneros Hemos hablado En gran medida De ese venero de resistencia Primero andalusí, luego morisco Ahora vamos a hablar del venero gitano Y vamos a terminar después con el venero negro Y los dos Los voy a nombrar precisamente ahora Para que entendáis Como esas dos comunidades También andalusíes Y también de resistencia Generaron una sola cultura Donde todas las palabras se mezclaron La primera la gitana La petenera Que cantaba antes José No la cantan los flamencos No la cantan los gitanos Porque dice que da mala suerte Ahora ya entendéis por qué da mala suerte Porque espiritualmente proviene de la piedra negra De la que contiene todos los males Y por eso da mal fario La palabra fará Viene del árabe alegría Fará es alegría Feria es irse de fará Es irse de feria, de alegría Fará es irse de alegría Malfario es mala alegría Traje se dice en árabe leps Fará leps Fará laé Es el traje de la alegría Y de alegría Y de dolor Se compone básicamente La beta de una comunidad de resistencia Que es la gitana Estoy convencido de que Seguramente os lo habrán explicado En nuestra asignatura Pero si no No pasa nada Que yo vuelva a explicar Lo que voy a explicar ahora La comunidad gitana Acabó integrando Haciendo suyo Esas comunidades de resistencia Hasta hacerla una sola Lo que pasa es que llega un momento En que se racializa Hacia adentro Y hacia afuera Si hay un momento En que toda la comunidad de dentro Ya no distingue a los distintos Es decir Ya todos son gitanos Y desde fuera Todas esas minorías Ya son llamadas también Gitanas Y entonces se produce Algo Completamente infame Que como ocurrió Con Maimónides Y con Averroes Como ha pasado Con nuestra edad media Tampoco habéis estudiado En el colegio Ni probablemente En la universidad Quizás vosotros sí Porque sois unos afortunados Pero no se estudia Que en los días Señalaos Que hablaba José Que en la madrugada Del día de Santa Ana De 1749 Fernando VI Ordenó La prisión general De todos los gitanos Y gitanas de España De todo Sin excepción Más de 12.000 gitanos Fueron encarcelados Esa misma madrugada ¿Por qué? Porque Para los ilustrados Y para la jerarquía católica Había que exterminar Esa morralla Fijaros que comunión De interés Para los ilustrados Porque jamás seríamos europeos Si teníamos Esa Esa chusma Entre la población Y para la jerarquía católica Porque jamás Podríamos ser puros de sangre Si tuviésemos A esos herejes De hecho Todavía hoy La primera calle De un barrio morisco Gitano Que es Triana Se sigue llamando pureza Para dejar claro Que es la calle De donde vivían Los puros de sangre A la vera Del castillo de la inquietud El obispo de Oviedo Convenció al mismísimo papa Para que pudieran apresar A los gitanos En los lugares de culto Que como sabéis Era un lugar privilegiado Para no apresar a la gente De forma que Esa madrugada Cogieron A todas y todos Los gitanos Dentro también De las iglesias En el siglo XXI Los gitanos piden En la puerta Pero no entran Se le ha quedado La memoria De la persecución A los hombres Los llevaron A la carraca De San Fernando Al Ferrol Y a Cartagena Más a las minas De Almadén A las mujeres Básicamente en Sevilla Partes Málaga Y en Córdoba Con qué intención Con la intención Eugenésica Racista Nazi De separar A los hombres De las mujeres Para esterpinar La especie Como si fueran ratas Y no lo consiguieron Lo que sí pasó Es que el dolor Que ya han acumulado Históricamente Se redobló Y nacieron Palos flamencos nuevos En los lugares De resistencia En los lugares De destino Y se llevaron Las melodías Que tenían en la garganta Allí Donde quisiera que fueron Os voy a poner un ejemplo Que quiero que comprendáis hoy La farruca Seguramente habréis escuchado La palabra farruca Pero Cuando se empiezan a estudiar De dónde viene la farruca Volvemos a cometer El mismísimo error De querer Que el flamenco Se reveló Espontáneamente O que cayó Porque lo trajo un ovni En el siglo XIX Y dicen que la farruca Viene de Galicia De Galicia Con todos los respetos Para la gente de San Senso Que se levanta Cantando farrucas Como todo el mundo sabe Comiendo ostras Y bebiendo albariño La palabra farruca Literalmente en árabe Es farruca Fijaros A lo mejor farruca Viene de Farruca Es simplemente Una suposición Por supuesto No avalada Científicamente Porque nadie Lo ha escrito A Newton Le pasó igual Con la teoría De la gravedad Como nadie Lo había escrito antes Lo que estaba diciendo Era mentira Fijaros Farruca Significa en árabe El que distingue La que distingue La verdad De la mentira Por eso un farruco Es una persona valiente En la farruca Se canta Allá arriba El limón Y abajo la oliva Fatiga Fatiga Las mías Eso va a pasar Mucho en el flamenco Expresiones Aparentemente Sin sentido Aparentemente Sin sentido He dicho que la fatija La fatiga Es el comienzo Del Corán Es la oración Que más repite Un musulmán Durante toda su vida Y dice así Bismillah Comienza así Bismillah Rahman Rahim Y allá arriba El limón Vuelven a coincidir Exactamente Las palabras ¿Sabéis lo que significa Y allá arriba El limón Oh Dios De los dos mundos ¿Sabéis qué mundos son? El de arriba Y el de abajo ¿Y qué se canta La farruca? Y allá arriba El limón Y abajo La oliva Fatiga La mía ¿Qué pasó? Que sí Que la comunidad Nosotros que estamos Hechos de esponja Y que asumimos Todas las culturas Que nos vienen Pues llegamos arriba Y antes cuando invocábamos Para el duende Decíamos tará 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 Y ahora vamos a decir Tarantantreiro Porque estamos en Galicia Pero son gallegos Los que de nuevo Retornan Aquí a Andalucía Y por eso se le llama Gallegos Porque eran los que Volvían de nuevo De aquella Emigración forzada Por la prisión general Porque todavía hoy Los hijos de inmigrantes Andaluces Que vienen de Cataluña Son los catalanes O los hijos De los inmigrantes De Alemania Son los alemanes Y fue aquello Lo que pasó Igual que se mantuvo El dolor También se mantuvo La alegría Y hay muchísimas Expresiones De resistencia De alegría Porque sin duda El arma más potente Que hemos utilizado Nosotros Para no perder La memoria Creedme Que ha sido La reivindicación De la alegría El no perder jamás La sonrisa Nunca Y por eso El flamenco También está vinculado A las grandes celebraciones De alegría Como por ejemplo Los nacimientos O las bodas Sin duda Una de las melodías Más sagradas Para esta comunidad Ya gitana Racializada Es la boda En la boda Se canta La alboreá Albaraá Es una palabra Literal Del árabe andalusí Que significa Inocencia La inocencia Salvando la distancia Y todo el mundo Lo entenderá De la mujer Que es virgen Y de hecho Se dice Que cuando Se comprueba La virginidad Yeli 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 Yelit En árabe Literalmente Es la que puede engendrar El que puede engendrar Lam Yelit O Lam Yulat De nuevo Son palabras Muchísimas Esas palabras Que acaban siendo Adaptadas Por la comunidad Gitana Y hay claro Algunas Muchísimas Que provienen De su propia lengua Pero otras Son de esta comunidad De lengua Que acaban siendo Flamenco Porque el flamenco Se canta en una lengua Que es el flamenco El flamenco Se canta En flamenco Algunos de vosotros Habéis visto Alguna vez Una boda Gitana Y la enorme Identidad Que tiene Con una boda En el norte de África ¿La habéis visto Alguna vez? ¿Habéis visto Alguna vez Una boda En el norte de África? Como veo Que algunos sí Y algunas sí Lo voy a explicar En el norte de África Las bodas son así Se cogen a la novia Y la visten de blanco Con un rostrillo Exactamente igual Que a una virgen La montan En un templete El templete ese En árabe Se dice An María Y es el origen También de la Mariana Que es otro palo flamenco Y la llevan De la casa De la novia A la casa del novio Por la calle Como una virgen Detrás Va Una orquesta Que le va tocando Como una virgen Desde las ventanas Le tiran ramos Pétalo De rosa Y le dicen Guapa guapa Le dicen Yamila Yamila Como una virgen Y le cantan Nubas O más concretamente Las partes floreadas De las nubas Que se llaman En árabe Suat Como una virgen Y ahora Sabéis Cómo se dice Boda En el norte De África Cómo llaman Boda En Tetuán Le dicen Buya Porque es la Transliteración De la palabra Boda Una boda Es una buya Cuando se dice Cuánta buya Hay Es porque es como Si tuviera una boda Los cantes De buya Son Buye Ia Son La bulería Son 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 En un verde prado tendí su pañuelo, tendí su pañuelo, valieron tres rosas, como tres luceros, como tres luceros. ¿Y a dónde estará la novia? Esta novia tan bonita está recogiendo flores de mañanita, de mañanita. Están recogiendo flores de mañanita, de mañanita. Cuando se entera el surtán de lo que han hecho las moras. ¿Quién dejó la morería para cantarle a la novia? Gitana, tú eres mora, mora de la morería. Gitana, tú eres mora, mora de la morería. Gitana, tú eres mora, mora de la morería. ¡Olé! Voy a terminar. Soy profesor de universidad, soy profesor de Derecho. Créedme que el Derecho es infinitamente más duro que hablar que, imaginaros, tres horas de hipoteca. Eso sí es duro. Pero como voy a terminar, quiero terminar, antes de nada, utilizando dos palabras hermosísimas del diccionario. La primera es perdón y la segunda es gracias. La primera, perdón, por si os he robado algo de tiempo. Probablemente estaréis muchísimo mejor en la cafetería, comiendo con vuestros padres, con vuestras madres, con vuestras amigas. Pero sobre todo, perdón, y quiero que lo entendáis, porque durante esta pequeña charla que me han pedido los compañeros, yo he puesto más la luz donde más oscuridad había. Hay descaradamente una descompensación en el relato y está hecho premeditadamente para que dudéis, en primer lugar, y en segundo lugar, para que sepáis lo que, en gran medida, se nos ha ocultado. Y en segundo lugar, gracias. Gracias a quienes me habéis invitado y gracias a vosotras y vosotros por vuestra paciencia, porque estos hechos son acontecimientos que yo no viví cuando estaba al otro lado. Y eso que yo siempre me repito, cuando voy a entrar a la clase, nunca olvides que estuviste en el otro lado. Por eso hoy quiero acabar pronto y que no enfadéis mucho conmigo. Pero antes de acabar, hombre, creo que un aplauso grande se lo merece Carlos José. Son muy grandes, son muy grandes, son muy grandes, de verdad. Tienen solamente un defecto físico muy grande, como podéis comprobar, y es que el corazón es mucho más grande que la carcasa, ¿no? Que los quiero mucho. Pero voy a terminar con la última beta que nos queda de los flamencos. Y es precisamente la negra, la negritud. Porque en Al-Ándalus, antes, durante y después, existieron negros y negras. Y si a los moriscos y judíos se les perseguía y se les quemaba en el caso de encontrarlos, y a los gitanos se les cortaban las orejas, a los negros, a los loros y a los mulatos, que era todavía infinitamente peor, eran cosas, ni siquiera eran personas. Ahora, pensad que en el siglo XVI, siglo XVII, en Sevilla, estamos hablando de una población que basculaba entre el 15 y el 20%, y que se quedaron aquí, y que tienen huellas tan evidentes como la misma esmandad de los negritos. Y que también se convirtieron, y que también acabieron asimilándose, adoptando, por ejemplo, apellidos como el Moreno. Así que que el que se llame a Moreno, que sepa que proviene directamente de negro. Ahora, quizá lo más interesante. ¿Sabéis cómo se llamaban a los negros de aquí a de Al-Ándalus? Escuchad esto que esto es clave. Solo tienen nombre las minorías. Las mayorías nunca tienen nombre. Las mayorías nunca se llaman asimismo. Si el Betis gana, yo soy del Betis, perdonad para los que no lo seáis, pero los que, si el Betis gana, y espero que sea pronto alguna vez, y mete un gol Joaquín, nadie dice gol del Andaluz Joaquín. Se da por supuesto. Pero si lo mete un, si lo mete Fedal, si dicen gol del Marroquí. Porque, repito, a las mayorías no se nombran. ¿Cómo se llamaban los cristianos de Al-Ándalus? Mozárabes. ¿Cómo se llamaban los judíos de Al-Ándalus? Sefardíes. ¿Cómo se llamaban los gitanos? Gitanos. ¿Pero cómo se llamaban los musulmanes andalusíes? ¿Sabéis cómo se llamaban? No tienen nombre. ¿Por qué no tienen nombre? Porque eran la mayoría. Y la mayoría, en su lengua, nombraba a los negros. ¿Sabéis cómo se dice negro, del color de las piedras negras, tribu negra, en árabe? Se dice Al-Kur. Luego, Kurro, los negros, Kurro, eran los negros, negros. Eso es muy común en el árabe. El desierto del Sáhara, el desierto del desierto. Las minas de Almadén, las minas de la mina. La cuesta de la Cava, la cuesta de la cuesta. Los negros Kurro, los negros negros. O Kurras como un negro. De hecho, fijaros qué cosa más hermosa. En Mauritania, a los que son negros negros se le llaman Kur. Y a los que no lo son, se le dice del color del fuego. Se le dice An-Nar, del color del fuego. Que es el origen del apayido Az-Nar. Tú verás cuando Az-Nar se entere. Pues sí. Los negros Kurro también aportaron su beta a los flamencos. Especialmente en la rítmica. Especialmente en el baile. Pero también en muchísimas palabras. Porque hasta ahora, yo he dicho muchísimas palabras. Y hay muchísimas más. Por ejemplo, a los flamencos se les grita Agua. Y no es porque tengan sed, sino porque Agua en árabe significa más fuerte. O se dice Caramba, que viene del árabe Caramba, que significa dignidad. Hay muchísimas palabras en el mundo que no voy a repetir. Del mundo flamenco que no voy a repetir. Que tienen ese origen. Pero ninguna se parece entre sí. Pero Milonga, Zorongo, Tango, Fandango. Uy, eso se parece mucho. Vamos a tomar como referencia una lengua isla. Que es la lengua de los songáis. ¿Por qué la lengua de los songáis? Porque ahí hay una huella andalusí impresionante. ¿Por qué? No lo olvidéis nunca lo que voy a explicar ahora. La mayoría de la esclavitud que se viene. Proviene de zonas islamizadas. Es decir, son negros, sí. Pero musulmanes. Que todavía conservan palabras de su lengua nativa. Pero también muchísimas palabras que provienen del universo espiritual musulmán. Pues bien, vamos a tomar el elemento sangáis. Porque además tiene una huella andalusí impresionante. Que no me da tiempo de explicar ahora. Porque dije que voy a acabar y voy a acabar. Doy mi palabra de honor. Pero quiero que veáis que engo, enga, en la lengua de los songáis. Es el que realiza la acción. ¿Sabéis cómo se dice vagar? Fandango. Fandango. El que vaga. ¿Sabéis cómo se dice huir? Huir se dice zurú. El que huye. Zurungo. Zorongo. ¿Sabéis cómo se dice alejarse de la orilla? Alejarse de la orilla se dice tan. El que se aleja de la orilla es tango. Vamos a terminar con dos tangos. Y para terminar, permitidme que utilice algo que no he dicho hasta ahora. Todo lo que yo vengo defendiendo. Todo. Obedece a las mismas pautas antropológicas, históricas, etimológicas que defiende el arabista más importante de España, ahora académico de la lengua, Federico Corrientes. Que dice que en muchísimas expresiones populares hay incrustadas expresiones en árabe que desconocemos porque las hemos transliterado, cambiado. Por ejemplo, vosotros vosotras decís ip ip urra sin saber que urra es libertad. De hecho, se suele terminar en el flamenco diciendo salú y aire, que es salá mawuria, que es paz y libertad. O decís alabín, alabán, alabín bombán. ¿No? Bueno, lo que no sabíais es que alabín, alabán, es ellos juegan, ellas juegan. O cuando decís dormir la mona, no sabéis que mona, muna, es vino, es una de las expresiones del vino. Dormir la mona es dormir la borrachera. De hecho, vino es júmer, por eso una júmera es una borrachera. Podría poner mil ejemplos, pero voy a poner uno en concreto, que es el si quiere arroz catalina. Si quiere arroz catalina, proviene de la expresión, de la pregunta que se le hace a la novia cuando se va a casar por segunda vez. Y le dice, turit arus actalina, quieres casarte. Bueno, en realidad es, quieres al novio y lo aceptas. Turit arus, arus es novio. Arrus es una palabra que se parece un montón, que es arroz. Por eso se tira arroz en las bodas, porque estás tirando novio, sin saberlo. Turit arus actalina. ¿Quieres a la novia? ¿Quieres al novio y lo aceptas? Pues bien, hay un tango en el que se dice, ponme la mano aquí, Catalina. Y ese ponme la mano aquí, Catalina, en ese tango, lo que se está expresando es a una mujer que no se quiere casar por segunda vez. Y por eso dice, quítate de mi presencia, que me estás martirizando. Dice, ponme la mano aquí, Catalina, que la tienes fría. Pero no sabes a qué se refiere con Catalina. También se dice macorina. Macorina viene de la expresión Karen, que en árabe significa matrimonio. Macaren es el lugar de los matrimonios. Así que Macarena es la virgen de los matrimonios. Pues fijaros, en ese tango se dice literalmente. Se dice, una china que yo tenía se fue a Alemania y no volvió. Claro, porque todo el mundo aquí en Andalucía, los gitanos andaluces, tenían una china, que no tenían coronavirus ni nada, y que se iban a Alemania. O sea, lo más probable es que ni sabían lo que era una china, ni sabían lo que era Alemania. Salvo que digan una cosa diferente. Una china significa literalmente en árabe es anahashina. Es estoy triste. Yo estoy triste. Anahashina. Y cuando se le pregunta si te quieres casar, por segunda vez se dice, Turit, arus, actalina, en el dolor, al alam, y en el compromiso, amnia, al alamanía. Alemania. El otro tango, el otro tango es muy conocido, es el al gurugú de la niña de los peines. Ese tango dice, de Barcelona a Valencia, de Valencia a Sevilla. Y lo estás cantando con total normalidad, sin darte cuenta que esa es la ruta de los barcos negreros. De Barcelona a Valencia, de Valencia para Sevilla y de Sevilla para el Caribe afro andaluz. En ese tango, durísimo, muy duro, porque está hablando de cómo todavía persisten la riqueza de los burgueses, catalanes y valencianos, y terratenientes andaluces que se enriquecieron precisamente con la trata de esclavos, se dice, de Barcelona a Valencia, Barcelona a Pedrilla, va regla mi gitana, va regla, regla. Regla, qué pena, no puedo tenerme, pido perdón, pero regla es la virgen de regla, como sinónimo, que es una virgen negra, como la virgen de La Habana, que es la virgen de regla. Es una gitana negra, igual que las gitanas mora, porque son la misma mezcla de bronce. Y dice que va un gitano, cantando por Sevilla, buscando con un candil a una mulata, y lo dice tan tranquilo. En ese tango, se termina diciendo, al gurugu, al gurugu. Al gurugu no es el monte del riz, es al gurugu, que significa en árabe, en el naufragio, en el naufragio. Porque está hablando de que el negro había sido apresado y que iba y que lo había perdido como quien se embarca. Y termina ese tango diciendo calabacín, calabazón. Calabacín, calabazón, otra vez una expresión aparentemente sin sentido, salvo que calabacín provenga de calp, que es corazón, y jasín, que como sabéis es triste. Calabacín es corazón triste, que no es precisamente el corazón que yo tengo hoy. Muchísimas gracias. Os dejo con los tangos. Quítate de mi presencia, que me estás martirizando. Quítate de mi presencia, que me estás martirizando. Ya la memoria me trae, cosa que ya estoy olvidando. Ya la memoria me trae, cosa que ya estoy olvidando. Ay, ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, que la tienes fría, porque me voy a morir. Una china que tenía fuente, fue a Alemania y no volvió. Una china que tenía fue a Alemania y no volvió. Y a la Alemania me voy, pero no a divertirme, voy a tomar el veneno, que quiero morirme. Ay, ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí, Catalina mía, porque me voy a morir. y, por favor. De Barcelona a Valencia, de Valencia pa' Sevilla. De Barcelona a Valencia, de Valencia pa' Sevilla. Y está en regla esta gitana, cantando por Sevilla. Y al guruguru, al guruguru, al guruguru, al guruguru. Que mi novio no está aquí y que está en la guerra de Francia. Que mi novio no está aquí y que está en la guerra de Francia. Ay, buscando con un cantín, a una picara mulata. Calabacina y calabazón, que ese bichito lo mato yo. Calabacina y calabazón, que ese bichito lo mato yo. Calabacina y calabazón, que ese bichito lo mato yo. Calabacina y calabazón, que ese bichito lo mato yo. Calabacina y calabazón, que ese bichito lo mato yo. Calabacina y calabazón, que ese bichito lo mato yo. Calabacina y calabazón, que ese bichito lo mato yo. Calabacina y calabazón, que ese bichito lo mato yo. Calabacina y calabazón, que ese bichito lo mato yo. Calabacina y calabazón, que ese bichito lo mato yo. Calabacina y calabazón, que ese bichito lo mato yo. Calabacina y calabazón, que ese bichito lo mato yo. Gracias.